Vamos a hacer a lo que vinimos, buscar la siguiente carta ¿Por acá o por allá? Por acá, ¿no? Creo que es por allá Si es acá Es igual, ¿no? Si es acá, si es acá ¡Parse! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! Subanse al primer taxi que... Está a su izquierda ¿A su izquierda? Él los llevará, cuando se bajen, siga el camino Mira, un taxi, allá, allá un taxi, mira, mira Es aquel Corran, corran, corran ¡Taxi! ¡Parse! Pero no entiendo, ¿a dónde nos vas a llevar? ¿A dónde me indicó el anónimo? ¿Pero dónde es donde nos indicó? Nos dejaron en el medio de la ruta No sé si es una casa abandonada o qué, es una finca Amigo ¿Qué hacen aquí? ¿Eh? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Nos trajeron acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace grabando o qué? Tranquilo Pero no te puedo ir, ¿no? ¡Corran! 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 Permiso No O sea Está lindo ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué increíble lugar! Oye, yo me tengo que ir Aquí le tengo Vamos a manjar ¿Esta es el Rosario? ¡Qué isla! ¡Guau! ¡Buenos días, familia! ¿Cómo están todos? Hoy va a ser un gran, pero, pero, gran, gran día Tengo una emoción encima Primero que nada Está Mauricio y el parcerito afuera Están inspirándome en el auto Porque supuestamente Este chico raro de ayer Los pasó a buscar Y pararse y no entiende nada A mí me dice Pararse, venía ya que tenemos mucho miedo Vamos a buscar dónde están Que están acá abajo supuestamente ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Eh! ¡Muete! ¡Muete! ¡Eh! 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 No entiendo nada No entiendo nada Perdón, perdón ¿Qué está pasando? ¿Eh? Está pasando No entiendo nada ¿Y por qué usted? ¿Y quién me guste? ¿Le pasó a buscar? Pararse, es que No recuerdo ¿Y cómo sabe dónde vivís? Dijo, papi Yo te recuerdo Pero yo me recuerdo Como así Estaba afuera O sea, me llamó un número extraño ¿Pero quién eres? El de ayer Gamal Y yo ¿A qué? Gamal ¡Pero vas allá! Pero colgó ¿Pero vamos a ir con él? Yo creo Bueno chicos Nos vamos a las islas de Rosario Esto es una locura muy grande Es algo que todavía no entiendo Por qué estamos yendo a su lugar Lo que sé que es un poco lejos De la costa acá de Cartagena Pero va a ser una gran aventura Por lo que nos dijeron Es una isla un poco peligrosa Puede ser que hayan cosas raras Pero eso lo veremos Así que Que empiece esta aventura Y este chico Me da mucho miedo Dale, vamos, vamos Nos vamos ¿A dónde? No, ¿Cómo así? ¿A dónde? Salga ¿Por qué en serio vamos a ir? Ay, sí, obvio que sí Como les dije antes No hagan esto en sus casas Cierto, parece ¿Vos? Sí, no sé Sí, pero sigas tomando café ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a ir en serio a la isla? Y el pacitorio no con Jim Yo no pensé que íbamos a ir para una isla Dale, dale, dale Wow, este yate de quién es ¿Es tuyo? Ah ¿Es tuyo? Me quieres responder Ey, amigo, esto es tuyo Fede, yo te ayudo Ven, ven, ven Qué locura No puede ser Qué épico que está este yate No puede ser ¿Qué hacemos acá? Nosotros cuatro, por favor O sea, estoy feliz Porque estoy en un yate Y me gusta la playa Pero estoy asustado Sí, pero ponde vamos Ahí está el encargado Tranquilo Tranquilo Bueno, me voy a ir a la isla Me puedo presentar Mucho gusto, Andrés Todo bien Partimos para las islas del Rosario Tengo un poco de miedo, quiero decirles Tengo bastante miedo Pero esto no quita Que vamos a pasar un gran día ¡Que empiece esta mierda! Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Estamos en una isla Vamos a bajar Esto es una locura O sea, ¿quieren ver? ¿Quieren ver qué es esto? Carlos, pero ven y me quito el mundo ¡Vamos a mojar todos los zapatos! ¡Huegones! ¡Huegones! Wow, estamos en una isla Supuestamente abandonada Tenemos como 40 minutos En venir aquí En lancha Y esto da mucho miedo La verdad ¿Qué onda esto? ¿Por acá? Sí, por acá Se pueden demorar mucho Que acá hay varias cosas Que puede pasar algo malo ¿Como qué? Eso, eso ¿Qué? Árboles ¿Árboles? Venga, vengan por acá ¿A dónde estamos yendo? Harto de caminar ¿Qué? ¿A dónde vamos? No entiendo No sé El camino es largo Pero tranquilo Esta es mi primera vez En una isla abandonada Miren, lleno de agujeros De cangrejos Cuidado con mi tronco Algo que nunca voy a entender Es por qué siempre hay plástico ¿Por qué hay tanta contaminación en la tierra? ¿Por qué somos la mayor porquería de este mundo? ¿Quién se anima a ir primero por ahí? Cuidado, cuidado Porque no se puede ir ¿Por? No, no, no Ahí nunca nadie se ha metido Nunca Bueno, soy el primero entonces No, no, no Ojo, ojo No va a pasar nada No, en serio, en serio Ey, ey ¿Qué puede pasar? Lo más estúpido es que lo seguimos Sí, no, no, no Es una cueva Ven, ven, ven No importa Ey, no importa, vamos No hay nada acá Au Ay, casi me pego Pa, miren ese agujero en el piso Parse, andate Sufoso menor No puede estar acá Dale, dale, dale Observen esa cueva de cangrejo ¿A cuánto que metí la mano ahí adentro? ¿Quién se anima a meter la mano ahí adentro? No, no, no Parse Parse ¿Quién se anima a meter un palo ahí adentro? Yo Dale, parse, dale O sea, hace cuenta que es tu mano ese Parse No, ¿me hiciste a meter la mano? ¿Qué haces, te raro? Ah, mete, mete, mete Es muy grande, ¿no? Queremos que sepan que no somos malas personas Simplemente lo hacemos para mostrar Y que ustedes aprendan Tipo lo que es un nido de un cangrejo, ¿cierto? Está abandonado No, como esta isla No hay nadie Como vos, parse ¿Te acuerdas cuando te hice una broma? Entraron al depa a robar ¿Y yo lloré y rompí un plato? Sí Ese día estuvo muy bueno Esa día la pasé muy bien Demasiado bueno Así entraron acá y lo robaron Y entonces desalojaron ¿Saben qué? Lo que más me gusta de este momento Es que nos amigamos con el chico Que nos quiso golpear ayer Golpear no, no, no Nada, nada Ya está como buena gente No son mis parceros Él se parece a Enrique Iglesias Mira, una foto acá, mira Mira, mira ¿Ves? Es igual ¿Viste, parse? La foto, la foto, la foto No, no, la puse en adición Lo que pasa es que no entendiste Bueno, a ver qué hacemos acá Parse, a ver Poco haces parkour Viejos tiempos, dale, subite Dale, subite ya Tres, dos Y eso, es un mono Guau ¿Ves si parte el largo y cuidado? No, parse, ya Se lo olvidó, se lo olvidó Le dejaste en tu casa el parkour, creo No, va bastante bien eso, eh Yo no podría subir, niñas Ni siquiera, ni siquiera puedo subir, tipo Tipo, no puedo subir Ni siquiera, o sea, ni siquiera puedo subir acá, ¿entendés? Espera ¿Qué? Ya veo dos perros ¿Dos perros? ¿Qué son dos perros? Acá no hay una camisla abandonada No sé, pero son dos perritos Bueno, dale, bajá, vámonos, dale Vamos a seguir Lo más difícil de todo esto va a ser pasar por acá abajo ¿Están preparados? ¿Te sigo? Mal, mal, mal No, no importa, yo paso eso Dale, parse, parse, pasa, pasa Uy, está muy mal Dale, Gamal Guau Dale, parse, dale, dale, dale Pero no entiendo qué estamos haciendo Vamos para allá, parse Hay que investigar esta isla, les juro que Lo más interesante de una isla abandonada Es que uno se puede encontrar con cualquier cosa Así que esperemos encontrarnos con algo muy cool el día de hoy ¡Hola! Hay una culebra Sí, ya tengo acá abajo Miren, una chancla Yo no sé ni dónde estamos Eso sí que da miedo, ¿eh? Una fucking chancla, tipo ahí como abandonada Aquí vieron personas Ah, después vamos a observar la casa del parcerito Un nido de aves ¿Qué es esto? Ahora sí, estamos perdidos Perdidos en el medio de una isla O sea, es que no sabemos para dónde coger Si para allá o para allá En este lugar se supone que hacían rituales ¿Rituales? Aquí, aquí ¿Pero cómo sabes eso vos? Sí, no, porque me contaron Está picando una hormiga acá Ya, ya, tranquilo Esto que ven acá es un nido de hormigas Que supuestamente Está abandonado Gamal dice que está abandonado Así que estaría muy interesante Como quitarlo de ahí Quitarlo de ahí para ver Qué onda como es por dentro Un nido de hormigas Yo nunca he entendido Cómo hacen esa vaina No, no, tampoco Y de paso podemos ver Una pequeña lagartija Cuidado, cuidado, cuidado La muevo, la muevo No, no, no Cuidado, cuidado Despacito, despacito Despacito, despacito Qué lindo A ver, para se saca eso si podés Despacio, despacio, despacio Dale, fuerza, 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 fuerza Dale, parce ¿Qué fue ese grito? Pero eso te pago Para que saques nido de hormigas ¿Has visto el video de que metí como...? Ah, sí, aluminio adentro Y se quedan como hilitos Sí ¿Quieres que lo ponga acá? Sí Este No, no, te puse un bigote Ah, ¿vos querés ver el video? Sí Dale Ah, ¿querés ver el video? Ahora sí Al final, luego de muchos minutos Si pudieron Miren mejor cómo se ve Tipo, todo dentro Hay como todo túneles Es increíble Acá Wow Es como amarrado Es como la inteligencia Para que se amarren ahí arriba Con las ramas y todo Pero siendo hormigas tan chiquitas Y tan indefensas, ¿no? Aunque las negras Siempre te muerden con los colmillos Y sin me ganas de matarlas No, yo nunca mato Ni, no matan ni una hormiga Llegamos a un estilo De arena modiza Literalmente no puedo moverme O sea, pasen, pasen, pasen Es rarísimo esto Pero miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren No, mis zapatos No Ah Esto está horrible, esto está horrible Mira lo que encontré ¿Qué es eso? Más concha La concha No se acaban con unos perros Corre Ay, no, no, no Chicos No se acaban con unos perros No se acaban con unos perros Perros maricas Parse ¿Y el perro? Parse No, no, no Parse, dale Vamos a buscar al parterito Al parse Podemos dejar de chimbonear Cuidado con el perro igual Tener cuidado de pasar por ahí Parse 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 No, se me hace que vaya Yo no huevo para niña a palo No, eran como tres perros Lo que sí te he entendido Que eran perros de casa ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Pero el parterito? ¿Eh? ¿Y el parcerito ¿Lo vamos a dejar allá? Sí No, 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 no Era un perro marrón y dos negros ¿Qué pasa? ¿Cuál tampoco estamos tan lejos? ¿Esto está por ahí? No, ¿y qué? Lo vamos a dejar por atirado Ven, así son los colombianos Son muy, son muy friendly Nosotros los uruguayos somos como que Ah, no importa que se maneje Ven, man, todo chiquito por atras Los perros lo comen Sí, no, ya ¿Qué hacemos? ¿Vemos o no? No Sí, claro No han quedado por atirado Vamos, vamos No, no, pero no ¿Sabes por qué? No, no Yo digo de dar la vuelta Toda la vuelta por atrás Y encontrarnos en un punto común ¿Tú mismo viste cómo es esta isla de grande? ¿Eh? ¿Tú mismo viste cómo es esta cosa de grande? Exacto No, no, pero lo que le digo El parce se fue por otro lado Eso es lo que quiero decir Si vamos por acá O sea, ¿tú crees que si vamos por otro lado Nos vamos a encontrar por él Por intersección de los lugares? Claro, exacto De más que sí, de pronto que sí El parce de verdad Yo estoy muy cansado Miren cómo sube O sea, ¿saben por qué no está tan preocupado? Porque es una isla abandonada Y sé que no puede pasar de nada Hay una especie de casa abandonada ahí Aquí puede estar el parcerito escondido Cuidado ¿Qué? Cuidado Shh Vení, vení ¿Qué es esto? Es una máquina Lo peor es que todo está viejo O sea, está así abandonado Han pasado 20 minutos Y seguimos buscando el parcerito Y no aparece Es que ahora me empezó un poco de preocupación Aquí a esta hora Se vuelve la marea Es horrible Así se le dice aquí Como cuando la corriente está purísima Exacto, la marea ¡Parse! Y de última si no aparece el parce Nos vamos y llamamos a la policía ¿Qué? Yo me rendí ¡Ey! ¡Parse! 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 ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Pare! ¡Parse! Me quedaron solo con los perros No, no, me tengo ¡Aaah! ¡Vos, pero flipaste con los perros, ¿no? Vos gustaste esos perros, hijo de puta ¡Para, vos! Estamos rica, hasta asustados No, me muerden ¡Aaah! ¡Una hora buscando a ti, hijo de puta! ¡Una hora! Ah, pero ¿por qué te metes el agua? Padre, porque no había por dónde caminar, se me perdió la... O sea, como el regreso. No, me tocó sacar el celular, no tengo señal. Esas gonorreas me dejaron solo. Qué rabia, eso es, hija de puta. Denle like a este video si quieren que me vengue. Vamos a vengar. Vamos a vengar de esas gonorreas, malparido. Está acoberadito, parce, eh. Dale, parce. Llegamos a Cartagena nuevamente. Parce, fue tu mejor viaje del mundo. Llego solo en una isla abandonada, estuvo épico este viaje. Miren la costa de Cartagena, qué hermoso. Este país es hermoso. Quizás me mueve para Colombia. Por favor, los dos y hacemos un grupo. Un like, un like si quieren un equipo can Colombia. Estaríamos en Cartagena, en Medellín. Vamos a estar en todos lados. Está increíble. La verdad. ¿Sabes qué más hace falta? Buscar chicas. Está Nicole. Buscar más chicas para hacer... Equipo abrimos, equipo mujer. En Medellín están. Brutal. No, 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 no. Se van en Medellín. Parada. No me toques. No me te hablan. Podemos ir a Medellín. Yo les presento a unas amigas. Ah, no, de una. Yo no quiero, parce. Yo no quiero porque tengo novia, ¿sí? Ah, tú tienes Nicole. Ah, bueno, más te vale. Ya saben, nosotros. Nada, acá están los Instagram de estos dos chicos. Ahí. Por si quieren seguirlo, buscar a las chicas, ¿eh, chicas? Este mal. Eh, Carlos, mira, este mal. ¿Y ahora vos? Ahora vos. No, porque... Los que pensábamos que él era malo. Sí, es cierto. Ah, no. Toma eso a mis parceros y va a toda la vida. Va a toda la vida. Hasta acá llevo este video de hoy. Lo termino por acá y empiezo otro nuevo ya mismo. ¿Por qué? Porque hay un gran misterio por descubrir en el departamento donde está Nicole. ¿Por qué va a terminar el video? Acá sí, parque, me dejaron en una isla solo. Espera, que tengo que ir ahora a cuidarla y que me esté a contar una cosa. Porque pasó algo en el departamento con el tema de las cartas. Así que termino ahora. Me despido y nos vemos mañana, chicos. Nicole me escribió, Fede. ¿Qué? Nicole me escribió. Sí, 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 la carta. Ya me dijo recién. Así que nos vemos mañana. Estén atentos al vlog de mañana, por favor. Chau. Chau. Chau.